un cordial saludo para todos ustedes regresamos aquí al sector crítico de la vereda roma que está ubicado a 3.8 kilómetros del sector urbano de sandona así está este sector en este lugar y está bien asentado hace algunos años funcionó la escuela de la vereda y posteriormente el puesto de salud que pueden observar el asentamiento en este lugar vamos a ir haciendo el recorrido para que ustedes se den cuenta cómo se ha sentado cómo se ha hundido este sector que era una curva en la vía que comunica sandona con ancuya poco a poco vamos a ir caminando por la parte superior de la vía por donde se ha construido un camino para los caballos que están sacando la caña panelera a una parte plana poco más arriba de esta curva estas son las afectaciones de este sector crítico de la vereda roma aquí en el municipio de sandona el camino está un poco difícil pero bueno logramos superar ya algunos obstáculos para continuar realizando este vídeo en la parte de abajo ustedes pueden alcanzar a observar el poste de energía y ya está sobre el suelo en los vídeos anteriores pues el primer vídeo todavía no había ocurrido esa situación pero ahora pues ya ustedes pueden darse cuenta aquí estamos en el sector crítico de la vereda roma corregimiento de roma chávez aquí en el municipio de sandona el invierno estado inclemente durante estos días y esta es una de las muestras de lo que ha ocurrido en este lugar prácticamente se ha formado una zanja por donde está corriendo el agua allá al fondo hace algunos años estaba construida la casa del señor alfonso martínez esta vivienda colapsó creo que hace unos dos o tres años atrás así está este sector crítico pueden observar las diferentes gradas por así decirlo que ha formado el asentamiento bueno poco a poco vamos saliendo a la parte plana de la vida y aquí tenemos otra vista de lo que ha sucedido en los últimos nueve días en este sector a todos ustedes nuestros agradecimientos y los invitamos que nos sigan en las diferentes redes sociales virtuales